Las inscripciones están abiertas desde el mes de septiembre y, bueno, también estamos ofreciendo charlas informativas y encuentros con la carrera, con representantes de la institución, obviamente bajo la modalidad virtual, para que puedan conocer las carreras, las ofertas y sacarse todas las dudas que tengan, para elegir, obviamente, adecuadamente la carrera o la profesión en la cual se quieren desempeñar. Para que los jóvenes que nos están escuchando y estén interesados en esta carrera, ¿podrías vos ser brevemente, bueno, cuál es el plan, cuál es la propuesta estudiantil que se está proponiendo? Bueno, la propuesta concretamente de la carrera de Kinetología es una licenciatura de cinco años de duración, que culmina como toda licenciatura con un trabajo final de grado, que son los primeros pasos para el desarrollo de lo que tiene que ver con la investigación y la ciencia. Y como posibilidades, a ver, creo que sería muy interesante por ahí comentar, y más que nada cuál es la modalidad en este momento, es que empiecen a visitar las redes de la universidad, la página de la universidad. Ahí estamos tratando de volcar mucha información que puede ser de interés, formas de convocarlos, de encontrarnos, para que puedan sacar sus dudas y poder ampliar al respecto. La carrera, como decías, es una carrera que a lo largo del tiempo sigue sumando inscritos y también porque la profesión en sí tiene una gran demanda social. Puede ser el ejemplo ahora durante la pandemia, requisito que hay de los quinesiólogos en las terapias intensivas, después de gran trabajo que va a haber sobre los pacientes recuperados de COVID para su recuperación funcional. Entonces, es una carrera realmente con mucha proyección y lo que tratamos de hacer, como con toda la oferta, es informar lo mejor posible a los interesados para que puedan elegir correctamente su carrera. Nombraba el rol del quinesiólogo dentro del equipo de salud en la pandemia. ¿Podrías playarse un poquito más al respecto para que la gente tome conciencia de la importancia del rol de estos miembros de la salud acerca del rol que cumplen en esta pandemia de COVID-19? ¿Cuál es el rol específico dentro del sistema de salud y también en el post de cada uno de los enfermos? Bien. Lo más claro, obviamente, lo que se está preocupando la salud pública inicialmente, y es el gran cuidado, es la vida de las personas en este momento. De ahí la gran importancia de que se bajen los contagios, de manera que menos cantidad de personas que tal vez están en riesgo, se complique su cuadro, termine en una unidad de cuidados intensivos. En la unidad de cuidados intensivos, generalmente los pacientes están requiriendo alguna asistencia mecánica ventilatoria. Esa vinculación con la asistencia mecánica ventilatoria requiere un control, un monitoreo para asistir al paciente como también desvincularlo. En ese espacio clínico, el vinesiólogo cumple un rol fundamental, y al haber tanta ocupación de camas en terapia intensiva, obviamente la demanda está siendo más alta de lo habitual. Eso sería lo que tiene que ver fundamentalmente con el cuidado de la vida del paciente. Esas personas que están en terapia intensiva por un periodo de tiempo determinado, que cuanto más tiempo están, después lleva mucho más tiempo también la recuperación del paciente para su funcionalidad o su actividad de vidas normales previo a ese periodo de terapia intensiva. Y como el COVID también, generalmente, suele dejar algunas secuelas a nivel respiratorio, estamos hablando, por ejemplo, de fibrosis o la capacidad pulmonar se ve afectada, también hay un proceso posterior de recuperación de esas personas para que puedan reestablecerse en sus actividades de la vida diaria, desde laborales, deportivas, recreativas o lo que fuera. ¿Cuán importante? Sí. Y después algo que quiero mencionar que también es muy importante, que es otra cara del aislamiento, del distanciamiento, que tiene que ver también con los adultos mayores, que obviamente tienen que estar muy cuidados, pero es una población que también se está viendo afectada por la falta de actividad. Ahí realmente la profesión de la quinesiología va a tener que trabajar muchísimo sobre esa población para restablecer los niveles funcionales de esas personas y de los adultos mayores. Así que es, me da una mirada muy integral de la pandemia y lo que ha aparejado la pandemia en relación al trabajo que va a tener la quinesiología. Quería consultarle acerca de la matrícula en estos últimos años. ¿Ha crecido o no es así en esta carrera en particular? Sí. Nuestra universidad tiene la carrera en Rosario, en la ciudad de Santa Fe, en Marco Juárez, provincia de Córdoba, y en Venado Tuerto. La matrícula viene siempre creciendo y se mantiene y es alta. Hay una gran convocatoria. Y se viene también manteniendo por la necesidad y por la oferta laboral que hay en esta disciplina. Entonces, como también decía antes, la característica de la población, los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, requieren mucho de la presencia de la quinesiología. Cada vez más también en el campo médico, médico-quirúrgico, hay mayor derivación también de hacer los profesionales de la quinesiología por el gran rol que tiene la recuperación de las personas. Por eso también esta gran demanda que hay de la carrera está también dado por la demanda social y en salud que hay de esta profesión. Exactamente. Carlos, ¿hasta cuándo hay tiempo de inscribirse para todos los interesados en buscar información y en poder realizar los trámites pertinentes? Bueno, tiempo para inscribirse tiene hasta, obviamente, hasta que inicie el cuatrimestre año que viene, que es en marzo, pero en febrero, mediados de febrero, comienza el cursillo preuniversitario, que es para nivelar y hacer una facilitación al ingreso de los estudios universitarios. Entonces, hay tiempo para inscribirse, pero sí estamos haciendo una gran recomendación. Primero porque hay promociones respecto al tiempo de cuando ingresan o pagan la matrícula, y también porque estamos haciendo algunos programas de inversión temprana del estudiante de la universidad. La virtualidad tiene sus limitaciones, pero ofrece muchísimas cuestiones en cuanto a la accesibilidad. Quienes ya se inscriban a la carrera, estamos en muy poco tiempo armándote una propuesta de inclusión temprana del ingresante a la carrera que eligieron. Entonces, eso es algo para aprovechar en este año. No dejaría las inscripciones para el último momento, sino si tienen la posibilidad y la decisión, inscribirse para ya empezar a vincularse con la carrera.